Muy bueno, el aló, muy bueno, el aló, muy bueno. No, vimos que se lo comió. Miramos las olas cuando lo volteamos, ya. Ya acabamos ya. No habíamos visto a ningún chino manejar palitos así. Nada más manejaba palitos así, blulí. Y hecho con tres palitos que ahí comemos. Con permiso, o dale ten para la visita. Oye, lo que te voy a decir. Oye, lo que te voy a decir, carajita, es que tú estás faltando, macho. Y que vaya, pues yo te metí en la barriga jarta de mí. Eso es mi agua, efectivo. No te metas a la luz. Es de las piletas que tú estás dando. Llévales eso a Carlos Santos y a Chabelle a ver si es bueno. No me ha meditado. Llévese a Chabelle. Vállame. Llévese a Chabelle. Qué bueno. Muy bueno. Me lo bebé todito, todito. Muy bueno. Qué bueno que te gusta. Te lo voy a preparar todos los días. Ay, ya está gustando. Ya está gustando. Ay, te está gustando. Ay, te está gustando, mi cuñada. Te está gustando, mi cuñada. Oye, no me despegue de la... Ay, ¿qué tú quieres que yo haga? Que te me mangue ahí mismo, lancé de mi cara. Dime. Tú eres una rastra. Ay, arrastra ahora. Tú eres una rastra. Arrastra ahora. Tú eres una rastra. Ay, es que yo me voy a ti. Ay, me va a dañar. Me va a dañar. ¿Qué hable la verdad? ¿Qué hable la verdad? ¿Le digo que tú tienes seis muchachos conmigo? Yo me voy, yo me voy, yo me voy. No, tú no te vas. Yo no, pero te lo traigo así. ¿Y tú no te vas? Bueno, mi vida es que es y es de así. Sí, sí, te hizo, te hizo, te hizo. No le compras papas. No me busques problemas. No me busques problemas. Mira que lo traje a ustedes y fue para tapar esta falta. Ah, sí. ¿Y los seis muchachos? No me hable de muchachos, que yo hago más con ellas. Ah, sí. Nosotros estamos muy contentos. Estamos haciendo la unión. Estamos haciendo la unión. Y tú nos has caído muy bien. Gracias. Queremos ahora que pongan fila para otro listo que tocan. Ah, otro listo. Otro listo. Deja sencilla. Un abrazo chino. Ahora viene la fila chino. ¡Ah, de Dios! Viene un abrazo chino, dando bienvenido a la familia. Ahora viene un beso chino. ¡Ah! Beso chino. Esa no es hasta que te casen conmigo. Después te voy a matar la boca. No, no, no. No le falta mucho. Me va a matar la boca a mi hija. Me voy a hacer villar contigo. Beso chino estrujado. Beso chino estrujado. 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 Chino no podré estrujar. No, estrujado. Esa es estrujado entero. Es que él no tiene dientes. Ah, sí. Beso chino estrujado. Es estrujado. No sigamos. Estoy excitado. ¿Por qué está de lado tuyo? Te cita. Ahora ya le damos la bienvenida. Si ya estamos casados, denme el dinero. Aquí no hay un trago chino. Baja el ámbito. ¡No, rebelde! Eh, ya. Hablas, hablas. No declaramos mal hijos y mujeres. No. Ahora falta. Falta lo último, que es una pelea. Ah, nosotros los dominicanos estamos peleando con nuestras mujeres. No, no, no. Es con niños, es con niños. Con niños en nosotros. Primero tú vas a pelear con el grande. ¡A tú, Tancamón! ¡A tú, Tancamón! ¡A tú, Tancamón! ¡A tú, Tancamón! ¡Tún Tancamón! ¡Tún Tancamón! ¡Tún Tancamón! Ahora, ya estoy listo para el Lito. Ah, sí. Ah, oye. Ah, pero ¿cómo es? Sí, tiene que pasar prueba la pelea. ¿La pelea, prueba? La pelea. Haz tú a la mojigana que te voy a partir. Haz todo lo que tú quieras. Te voy a dar la vela. Despatíate si tú quieres. Que la pedra que te voy yo deje en el cielo de la boca. Rompe esa vaina ajena. Mira que tú no... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dios mío, mete, mete la mano. ¡Mete mano! ¡Mete mano! ¿Con qué paga eso? Tú no has cobrado el primer sueldo. Me voy a dar a darle pa... A todos tus mojigangas que cuando yo me mire, en el puente de las 17 te voy a agarrar. Antes de comenzar pelea, hay que hacer la reverencia del... Sí, chino. ¡Because no es un tramposo. ¿Qué tramposo? Vamos a salir de esto. ¿Qué es que se va con el que quiero? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Mata pollo! ¡Mista pollo! ¡Mista pollo! ¡Mista pollo! Oye, oye... Mi Mlí ola a mi mba ¡A tu nombre, a mi mba! Queremos felicitar. ¡Hablazo chico! ¡Hablazo chico! ¡Hablazo chico! ¡La felicitación! ¡Ahora te manda con el chiquito! ¡Así todavía el chiquito! ¡Chiquito chico! ¡Chiquito chico chico! ¡Chiquito chimpón! ¡Chiquito chimpón! ¡Chiquito chimpón! ¡Chiquito chimpón! ¡Chiquito chimpón! Si le di a ese... Si le di a ese que el grande... ¡Plepa al lado! ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! Perdón ¿Y? ¿La maleta qué es? ¿Me va a echar las locas en esa maleta? ¡No! ¡Este es el niño más chiquito! ¿Se ha entendido? ¡Es que el otro sepamos! ¡Este es más chiquito! ¡Ay! ¡Pasa prueba! ¡Pasa prueba! ¡Loco! ¡Mi marido lo va a bimbá! ¡Loco! Yo sé que tu nombre es pañuelo. ¡Ay no me ha ido! ¡Ayúdame ahí por favor! ¡Mira! ¡Oye lo que vamos a hacer! ¡Yo lo que tengo es poder sacar el cobalto a esa gente! ¡Ay! 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 Tú sabes que yo no soy chino nada! ¡Ayúdame ahí! ¡No me maltrate! ¡Que un puño tuyo me hunde! ¡Ay! 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 Te voy a dar cuatro mil pesos que tengo aquí para que caiga! ¡Pero me lo hubieran hecho así de ahorita! ¡Ay! 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 ¡Ay!